¿Cómo vamos cevichitos? Empezamos el día cevichitos aquí en Sol Mar de Trujillo cevichitos Estamos en el desierto de Huanchacito cevichitos ¿Qué haces en el desierto cevichitos? ¿Cómo se te ocurre poner una cevichería en medio del desierto de Trujillo cevichitos? No sé cevichitos, pero ahí estamos cevichitos La cosa cevichitos es que mi jardín cada vez está más bonito cevichitos Me acuerdo que cuando llegué no vi nada Pero miren cómo está quedando mi jardincito cevichito Así que ya sabes cevichitos, buen inicio de semana Buen lunes para todos Y salgan a regar sus casas cevichitos Limpien su fachada Ordenen Boten toda la basura que hay O por lo último echen agüita, nomás ve cevichitos Ahí estamos cevichitos cuando gusten Miren esta plantita ya se secó Y miren la que está ya como ha pegado ¡Ay! ¡Qué espectacular mi jamisito cevichitos!